Hola a todos, bienvenidos. Con la música, en este caso, les decía que íbamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado de las canciones. Y tenemos aquí cinco canciones, cinco títulos de canciones que son las que hemos estado escuchando, las que hemos estado viendo y donde ustedes pudieron sacar aquellas palabras que parecían como que eran del español o que tenían una pronunciación parecida. Ahora, vamos a ver, les voy a ir colocando las canciones, así la música y ustedes por favor van indicando cuál es el nombre de esa canción, cuál es el título de esa canción. Vamos a comenzar por acá, déjenme, vamos a poner la siguiente, a ver, ahorita va, va, ¿están listos chicos? Oui. Ok, entonces, escuchen la primera canción, aquí únicamente me van a decir cuál es el título de esta canción, si es la plage romantique, si es joron, si es un femme amoureux, si es voyage voyage, o si es amour plastique. Recuerden que no nos interesa ahorita si entendemos lo que dice por completo, sino más bien trabajar nuestro oído francés, esa memoria, para ir reconociendo las expresiones, palabras y pronunciación en idioma francés. Vamos a ver, ahí va entonces, ahorita. Ajá, ¿alguien tiene una idea de cuál es? La plage romantique, joron, un femme amoureux, voyage voyage, o amor plastique. Ese es, un femme amoureux. Un femme amoureux, dijo. Sí, ¿verdad? Eso dijo. Sí. Sí, sí, ok, muy bien, y la número uno es precisamente esta, un femme, un femme amoureux, ok, muy bien, esa es, número, vamos a escuchar la siguiente, listos, ahorita se las pongo, a ver. Sí. Sí. Ahí va. Uno, y va, y va. Ay, no, espérense, este es anuncio. Esa no, esa no, ese era anuncio, disculpen. Ay, Dios. No pasa el anuncio. Ahí va. Ajá, ¿alguna idea? No sé cómo es el pronuncio. ¿Esta? Oui. Eso, muy bien, es la número dos, esta era la número dos, y ahora vamos con esta otra. Aquí viene. Guaya, guaya. Esto, guayas, guayas, o guaya, guaya. Muy bien, sele número tres, guayas, guayas. Se la pusieron a alguien de su casa esa canción para que la recordara o no, no la pusieron a nadie. Ahí va a ver quien le dice, ay, es cierto, esa era de tal, de tal, este, ajá, de ciertos artistas de allá, uh, de hace mucho tiempo. Vamos a ver, y ahora vamos con, una vez pongamos esta, ya vamos a saber cuál es la, la última. A ver, ahorita va. Ajá, ¿alguna idea? Amor plástico. Amor plástico. Amor plástico. Eso. Muy bien. Parece que hay alguien que ahora, no, no sé, yo creo, está conectado, pero ¿estará ahí realmente? ¿Nani? Vaya, vamos a ver, y por supuesto la última, ya sabemos cuál va a ser, que es la plástico romántica, que fue la primerita que ustedes pusieron. Pero, ¿qué pasó? No, es que mire, Dani, no ha hablado, no ha dicho nada, Dani. Yo por eso dudo, yo creo que está. Debe tener mala conexión, ajá, mala conexión tiene, se salió. Ay, es cierto. Vaya, vamos a escuchar la última, y nada más para, para, para completar el ejercicio. Ajá, ¿cuál es esa? La plage romantique. La plage romantique. No tiene ahí, ajá, romantique, no tiene ahí para dónde decir que no es esa, porque es la última, ¿verdad? Pero, lo interesante aquí, lo importante era que me la dijera para poder escucharle cómo lo va pronunciando. Entonces, esa es la última, que sería la número zanca. Voy a poner acá, número zanca, ¿ok? Bien, vamos a ver. Me las, me las va leyendo, por favor, los títulos. Son solamente títulos de canciones, sin embargo, igualmente serían, son así importantes. A ver, lo escucho. La plage romantique. Bon. Jor. Jor. Un. Un feme. Un feme amorous. Un feme amorous. Amorous. Voy a voy a. Amor plastique. Ok, muy bien. En este caso, jor. Resulta que la jota, cuando se hace así, cuando veamos el abecedario, nos vamos a dar cuenta que la jota se pronuncia solita, así como je. 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 Y el pronombre je en francés se escribe así y se pronuncia igual. Je. Je. Por lo tanto, esta palabra que se escribe jo, u, er, se pronuncia je, 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 je. Como que si estuviésemos diciendo esto, ¿ven? Así, je, je. Pero no es con je, sino con, con jota. Pero es un sonido como de je, 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 je. ¿Ok? Va. Ahora, vamos a ver, y por acá, tenemos. Ahora vamos a la otra parte. Ya que hemos dicho estos nombres, vamos a la parte donde están estos pedacitos, estas pequeñas, estas líneas, digamos, de una canción. Y usted igualmente me va a decir a cuál de estas pertenece la canción, o la estrofa que tenemos acá. ¿Ok? Y va a decir, mire esta. O de su debil volcán, glissé de sale su leta piduván. A ver, o de su debil volcán, glissé. Guaya, guaya. Es que ese bien cabal después de el leta piduván, guaya, guaya, ¿verdad? Uno se acuerda bien rápido. Muy bien. Entonces, esta es precisamente la de guayash, guayash. Y se lo vamos a poner aquí. Esa es, sin duda. Ahora, vea esta. Dice, je veux te ame a mon idée. Esa no sé si es la de amor plástico o la, sí, esa creo que es. Amor plástico. Cree usted que es. Je te viudé de ti ame a, ¿será esa o será la de? Me puedo acordar el, 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 vamos a ver. Je, je veux te ame a mon idée. Me da, men, et mes mères sur son visage. L'homme soudain est consolée. Il reste la belle image de un fil qui rie. Algo así va. Me parece que es y un fem amorous. Y un fem amorous. Ay, Dios mío. Se las voy a volver a leer y a tratar de cantar. Déjenme escuchar un poquito medio la, la sonido. Si, dice algo así bien. Ajá. Eso está difícil, ¿verdad? Lástima es que la verdad, lamentablemente, como no puedo cantar, ¿verdad? Entonces, está más difícil todavía, ¿verdad? Se le voy a poner a ver qué dice. Vaya, eso que acaba de decir la canción es lo primerito que está aquí. ¿Ya dijo una palabra clave? Ah, la plage romantique. Ah, correcto. La plage romantique. La plage romantique. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, esas son. Vamos a ver. Son las que nos quedaban. Y ahora vamos a lo siguiente. Nos faltan dos. Esta sí, ya aquí ya ustedes tienen una clave de más o menos cuáles son, pero hay que ver cuál es cuál. Dice, la vamos a ver. Creo que me falta. Ah, sí. Aquí vamos. En esta. Yo decía, me falta una. No, pero en esta vamos ahorita. Y variación, 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 variación de delices que podrías hacer un balada en mer. Chaque día, dependencia al amor para la danza tú. Variación de delices que podrías hacer un balada en mer. Esta es, yo. Eso, yo. Variación de delices que podrías hacer un balada en mer. Chaque día, dependencia al amor para la danza tú. Ok. Muy bien. Esta es indudable, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo puede uno, es capaz nuestro cerebro de poder recordar esos sonidos? Vamos ahora a esta. Nos faltan dos todavía que ponerles el título. Dos pedacitos. Miren esta parte dice. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo que es la de un feme? No sé cómo se pronuncia. Un fema morús. Un fema morús. A ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va. Lean la letra a ver si coincido con lo que va a decir. Vamos a ver. Parece que todavía no ha iniciado. Está en la musiquita todavía. ¿Coincide? ¿Verdad que sí? Muy bien. Y eso. Entonces, esta es un fema morús. ¿Y saben qué significa un fema morús? ¿Lo dijimos la vez pasada? Es como una chica enamorada. Es una chica enamorada. Exacto. Muy bien. Entonces, esta nos queda de este modo también. Nos queda así. A ver. Ahora vamos por otro. Yo sé que la otra iba a decir. Ah, ya sabemos cuál es. A ver si es cierto. Esta sería algo así como... Es como amor platónico, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, esta también nos queda de este modo. Muy bien. Vamos a ir un poquito al control de lectura. No les pido que lo canten. No, no, no. Pero sí que lo traten de leer con ganas. Con entusiasmo. Con emoción. Con el alma. Con el corazón. Y con sentimiento. Acá la primera solamente son unos cortitos, ¿ok? Pero acá vamos a ver esta. A ver. Comenzamos por Wilfredo. Van a leerlas todas. Todos. Todas. O sea, Wilfredo va a leer los cinco pedacitos de canción, de estrofa. Y Carlos va a leer también los cinco. Los cinco extractos de canción que tenemos acá, ¿ok? Si gustan, se los voy a leer primero por si él tiene alguna duda en alguna palabra, ¿ok? Dice. No las vamos a cantar. Las van a leer. Au dessus des volcans glissants des salées sous le tapis du vent. Aquí vamos a ir haciendo algo que se llama aleación. Lo cual es muy común, no solamente en francés, sino que también en inglés, en muchos otros idiomas. En nuestro español solemos hacer aleaciones que no se escuchan bien, pero las hacemos. Por ejemplo, cuando dice, va, va, espérame, espérame, voy a ir, voy a ir. Yo voy a ir como voy a ir, ¿ok? En vez de decir, voy a ir, ¿sí? Quiero ver qué otras aleaciones hacemos. Ay. Va que sí. Va que sí. Ajá, a ver. Ajá, a ver. Caballo. Y todas esas, ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos decir la frase completa, ¿verdad? Opa, a veces también como parte, digamos, de nuestra personalidad y ya estamos acostumbrados a hablar con expresiones con palabras cortas. Entonces, eso que nosotros hacemos en español, que cortamos las palabras y suenan así raras, eso mismo es esto. Solamente que en francés no lo escuchamos mal, porque hay otras reglas fonéticas que permiten que, por el contrario de escucharse mal, se escuche bien. Entonces, esta diríamos, desalí, desalí, desalí. Hay que recordar lo que ya hemos dicho, que la, por ejemplo, la E no tildada, pues no se pronuncia. Sino que aquí diríamos chaque, chaque jour, dependance a la mort. Chaque, chaque, no chaque, sino chaque, chaque jour. No es dependance, sino dependance. Pas, no es pas, sino pas de danse autour. No es danse, sino danse. Ok? Luego en la siguiente, dice acá. Le temps qui crea como un foie, or oui, voilà, qu'il s'arrête sur son, sur nous, tu me regardes, et qui sait si tu me vois. Mais moi, je ne vois que toi. Moi, mais moi, je ne vois que toi. Moi, mais moi, je ne vois que toi. Mais moi, je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes jours, mes jours, et je chante ton nom. La siguiente, dans mon, dans mon espíritu diva, je me perds dans tes jours, et je me noie dans la base de ton regard amoureux. Je ne vois que ton âme divagant sur ma peau. Une fleur, une femme, dans ton cœur roméo, je ne suis que ton nom, les souffres anciens, de nos corps dans les hommes animés lentement. Ok, vamos a ver quién va. Dijimos a Wilfredo, ¿verdad? Ah, perdón. Muy bien. Bien. J'ai vu, la mère amoureux de m'amareux de m'amareux de s'ousain-visage. L'eux-sou-de-cousout-cousout-cousout-cousout-cousout. L'eux-ta-la-ve-gué. Bien. Dijus-piqui-fi-gien. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que se trata de un ballet en la mar? ¿Qué es lo que se trata de la dependencia? ¿Alguna parte de la dansa? ¿Otú? Ok, ¿la otra? Un foc, agua, agua guay, agua guay, y ahora, tú no, tú me regalas, y sé, tú me voy, ¿Por qué la E no va, Tilda? Entonces no va a ser chante, sino chante, ¿ok? Muy bien, bye. Hasta ahí, Wilfredo, vamos ahora a darle chance a Carlos a que lea los últimos dos, porque mire, son más largos, ven, aquí. Ah, no, si ya leyó cuatro, ¿verdad? Ah, pues que lea este y otro más, para que queden así tres a tres. Ok, vamos con Carlos, le toca el último, mire, este cubre como dos de los que ya leyó ahí este Wilfredo. ¿Lo escuchamos? Ok. 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 Ok, muy bien. Va. Eh, hemos podido observar, entonces, en estos días, con cinco ya canciones, cómo, eh, cómo se sienten con el idioma, al haber ya conocido cinco canciones en fin. En francés, que antes no las conocían, entiendo yo que ninguna de esas conocían, ¿verdad? No. No, ok. ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención, como para, como que la que más se le ha pegado, la que más usted dice, ah, esa la reconozco hasta con el título, o incluso la estoy comenzando a tararear, ya puedo seguir dos que tres líneas, sin tragarme. Ok. A ver, ¿con cuál, Wilfredo? ¿Con ninguna? Sí, Guaya, Guaya y La Playa Romántica. Ok, Guaya, Guaya y La Playa Romántica. La Playa Romántica tiene el hecho de que, tiene la ventaja de que es una canción bastante tranquila, muy suave, muy relajada, es decir, en el sentido de relajada que permite, permite poder seguir la canción y cantarla. Este, no es, no es un, no es un pop, así muy ajolotado, muy ajetreado. A ver, Carlos, ¿tiene alguna así que usted diga, ah, yo me identifico con esta? Es la de Yohan. Perdón, Yohan, ¿por qué? No sé, bastante pegadiza y porque menciona días de la semana y números y eso. Ah, muy bien, eso, ha mencionado algo, algo interesante, menciona días de la, o sea, que ya anduvo viendo lo que significa, ¿verdad? Entonces, sí, menciona ahí la cantidad de días y lo que va pasando cada cierta cantidad de días, en el día uno, en el día diez, en el día cien, en el día mil, muy bien. Es pegadiza, dice Carlos, sí. La verdad es que es una de las canciones en las que, son de las primeras canciones que se conocen en una clase de francés en la actualidad. Cuando no existían, pues eran otras, pero hay otras canciones también pegadas, pegadizas, tranquilas, relajadas, que permiten cantarlas en idioma francés. Y que, por supuesto, también guardan un mensaje bonito, porque esa es una de las, de los atractivos que tienen todas las canciones en cualquier idioma. Que guardan ese mensaje que a veces, o esa moraleja también, que a veces nos, nos deja. Fíjense que hay una canción, ahorita se las voy a poner acá cuando cargue esto. Vamos a ver si la encontramos ya. A ver, está también Lara Fabián. Con, creo que a ver. Con, creo que a ver. Vamos a poner, esta lo voy a poner. lo malo de esta es que nunca he podido encontrar una un video donde esté la con el subtítulo de una sola vez, pero le puedo pasar la letra para que ustedes lo vayan comprendiendo mejor, es esta, miren, se titula dir, ya la pueden ver dir je tiens urgence qui on amé qui on am ¿lo ven? esto significa ¿si lo ven? si esto significa de di, di te amo a la gente que amas y el video muestra una realidad que lamentablemente creo que la mayoría de seres humanos la hemos vivido en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas y es algo que no queremos repetir cuando ya hemos entrado a otra etapa por ejemplo, la etapa de ser padres ya no queremos que eso se pueda como repetir entonces, vamos a escucharla y yo les voy a ayudar con la traducción ah, tienen, miren, la traducción aquí vean, vean y aquí les va a aparecer espérenme, ¿por qué me quedó ese cosito ahí del subtítulo? no me deja uy, ¿por qué no me ahora sí se la voy a volver a poner desde aquí para que vean lo que pasa vean lo que pasa desde el inicio que se la voy a volver a poner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!